La muchachita baila La muchachita le quiere salir Si no la dejan ir Su amor la espera aquí Quiere ir a bailar Si, si, la muchachita baila y goza siempre así Si, si, la muchachita baila y goza siempre así Si, si, la muchachita baila y goza siempre así Si, 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 la muchachita baila y goza siempre así Por culpa del CESUE Y ahora quiere volver ¡Uepa! Y si, ella quiere, quiere ya volver Oye, ayú La muchachita quiere ya volver Quiere volver Y si, ella quiere, quiere ya volver Riquita, riquita, riquita La muchachita quiere ya volver Riquita, 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 riquita Riquita, 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 riquita y goza siempre así Muévelo, muévelo, muévelo Y si, ella quiere, quiere ya volver Riquita, 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 riquita La muchachita quiere ya volver Y si, ella quiere, quiere ya volver Oye, ayú La muchachita quiere ya volver ¡Muévelo muchachita! ¡Muévelo muchachita! ¡Huepa! Y si ella quiere, quiere ya volveré a volver La muchachita quiere ya volver Quiere ir a bailar Ella quiere, quiere ya volver ¡Oye, ayo! La muchachita quiere ya volver Sí, sí, quiere volver Sí, sí, volver con él Sí, sí, quiere volver Sí, sí, volver con él ¡Sacúdete! ¡Huepa! Y si ella quiere, quiere ya volver La muchachita quiere ya volver Quiere volver Y si ella quiere, quiere ya volver Quiere ir a bailar La muchachita quiere ya volver ¡Oye, sí, sí, quiere volver! Sí, sí, volver con él Sí, sí, quiere volver Sí, sí, volver con él ¡Huepa! Y si ella quiere, quiere ya volver ¡Oye, ayo! La muchachita quiere ya volver Quiere volver Y si ella quiere, quiere ya volver La muchachita quiere ya volver Sí, sí, la muchachita baila y goza siempre así Sí, 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 la muchachita baila y goza siempre así Sí, sí, quiere volver Sí, sí, volver con él Sí, sí, quiere volver Sí, sí, volver con él ¡Hasta! ¡Hueva!